Si te dicen que no es casi una grosería, tienes que decir que sí, y si es un refresco, digamos, oscuro, con cierta línea roja, pues a lo mejor... Oye, a ver este mito. Digamos, hay mucha gente que obviamente con su carga cultural dice, es mucho mejor una cerveza que una persona. ¿En qué condición? Bueno, si estamos comiendo, me imaginé de repente una cocina cubeta, con seis cervezas de plano, de esas chiquitas, de las chiquitas, no para mandarse. Entonces, con una pequeña androgería mexicana, como por ejemplo, una cerveza, pues no sé, hasta una cerveza española se me gusta. Pero bueno, sí, no podemos negar que la cerveza tiene su estilo y el refresco tiene su estilo. Ahí hay cosas que deben de ir conmigo. Pero sí es válido, ¿no? Se siente, digamos, es mucha azúcar, es un... Válido, ahí vamos a la validez. A la validez. Hay que decirlo públicamente, los refrescos, regularmente tienen entre el 40 y el 70% de azúcar, ¿sí? Más muchos aditivos y aditivos que nos hacen consumir constantemente. Pero también tenemos que reconocer que en muchos lugares de la República Mexicana no hay agua. Y la única forma de comer bien es la cerveza, o el refresco. La cerveza, muchos autores, no soy yo, Germán, o sea, lo que lo dicen, muchos autores dicen que la cerveza fue la que nos permitió la civilización, por ejemplo, que nos permite la sobrevivencia, como es agua. Y altamente nutritiva. Y altamente nutritiva, porque tiene una buena carga, pues está desinfectada. Pero esa discusión es bien interesante, y recuerdo, no sé de lo cortas de acordar de esta discusión, cuando el ejército de zapatistas organiza las comunidades, como es el DT, porque es una leyenda. Lo que pasa es que en la lección de ella, hay que decirlo, las primeras pescaras, las marcas pescaras de México, de las dos industrias más importantes de la mañana, entonces, y además les están diciendo que es buena para sacar justamente a los espíritus malditos. ¿Por qué? Porque te provoca el efecto, entonces tú sacas ciertos males que están dentro. Entonces, pues, qué mejor, qué mejor usar estas para sacar esos demonios. Pero el problema es que se nos quedan nosotros, ¿no?, los azúcares. Y hay que decir algunas cosas sobre los azúcares, son bastante malos. Los educurantes, como los azúcares normales, ahora la política pública nos está señalando que mejor consuma el azúcar, si algunos pueden tener de esas plantitas que ahora son comerciales, puede ser mejor azúcar, ya las venden en los mercados. Y una ahorita de esas también es que es un buen condición, ¿no? Pero podríamos también señalar que sí son necesarias las frutas, sobre todo las azúcares de frutas, verduras, lo que contengan fibra, junto con la fibra que contienen los vegetales y las frutas, ayuda justamente a que se quiera bien el azúcar. Entonces, en algunos momentos podemos decir que sí. No podemos decir, ay, me voy a servir un platón con un montón de chantilly, con mucha granola y además miel, en una cantidad exagerada ya no. Ahora, la buena alimentación nos va, ya que podemos consumir hasta tres frutas al día. Pero siempre hay que ver la realidad, ¿no? Y ver un poquito, este, no exagere eso. No exagere, yo creo que a los mexicanos nos dicen, come piña porque la piña va a ser buena para tu salud. Y nos comemos toda la piña. Sí, 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 he visto esos casos. No me pasa a mí, pero sí es cierto, ¿no? En la buena salud también tenemos que incluir la proteína. Nuestra proteína cada vez es tan difícil. Ya hemos comentado en otros programas, en la salud de la maranto, es una excelente proteína. La combinación de leguminosas con harinas es también una excelente proteína, pero sobre todo si es de maíz, ¿sí? Eso, eso, yo creo que es de las cosas que más nos nutren. Y ahí está la otra, la otra cuestión más, y el deporte, ¿no? Porque ahora nosotros estamos comiendo con etiqueta. Entonces, cuando se necesitas proteína y te vas y te compras tu frasco enorme de proteína, ¿no? Entonces, te consumes tu proteína licuada en un litro todos los días. ¿Y qué cantidades tiene de carbohidratos? ¿Y qué cantidades tiene exactamente proteína? ¿De qué tipo de proteína no lo sabes? Y no sabes si tu metabolismo es adecuado a esa proteína. Eso también es bastante difícil de saber. Luego tú dices, necesitas aminoácidos. Ya hay más cosas. O necesitas determinados, eh, muchos nutrientes para tener un buen músculo, ¿sí? Eso también ahora sí está siendo una determinante. La gente, yo espero que día a día observe más las etiquetas, ¿sí? Que cada día vea, por ejemplo, los edulcorantes, hay unos famosos que te dicen que una persona puede comer 4.0 de ese edulcorante al día. Cada sobrecito tiene 3.7 de esa sustancia. Entonces, ¿cuántos sobrecitos puedes ponerle al café? Uno al día. ¡Guau! ¿Sí? Ese es el consumo que nos hace un gran sitio todo el tiempo. No, no hay cada café. No, pues entonces ya tenemos varios problemas. Muy, muchos problemas. Bueno, esta buena alimentación está traspasada por los fertilizantes, por los pesticidas, por los edulcorantes. O sea, ahora sí tenemos, estamos empezando, yo creo que ya lo estamos haciendo, estamos iniciando un proceso de reflexión sobre qué contiene la etiqueta. Ya, observo el ejemplo, que poco a poco la gente va buscando la etiqueta, aunque no la entendemos, ¿no? A lo mejor es más fácil como en las salsas, muy roja, muy picante, como picante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es buena o mala para la salud? Ahorita tenemos problemas muy fuertes de diabetes. Tenemos problemas muy fuertes de obesidad. Pero también tenemos graves problemas de cáncer y de cáncer en muchas circunstancias. Entonces, la alimentación es justo observar qué es, qué sustancias tiene, qué es un aspartame, hasta dónde puedo conseguir eso, no lo puedo conseguir. No estamos diciendo que sea algo de los humanos, sino que la propia gente investigue si realmente eso es bueno, una buena alimentación, sobre todo cuando la gente está buscando una alternativa saludable. Bueno, pues ahí está, bastante complejo la pregunta existencial que nos hicimos el día de hoy. ¿Qué es la buena alimentación? Pues depende de nada más, algunas sugerencias para el cierre, pues evitar, ya saben, las grasas saturadas, tratar de consumir menos grasas de carne. Les recuerdo que para mantener al ganador se necesita la mitad de la misma, entonces mejor nos ahorramos la carne y consumimos pollo para consumir más frutas y verduras, limitar nuestros consumos de azúcar, mejor ponerle un poquito de azúcar, pero saber qué es un poquito de azúcar, qué es exactamente lo que estás consumiendo, eso es un poco la recomendación. Y otra recomendación para todos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, no menos 30 minutos de caminata. ¿Pasear al perro? Sí. Por ejemplo. Por favor no pague por pasear al perro, paseen al perro. Eso es importante, ¿no? Y bueno, la que hagan nosotros para decirle, bueno, para comer según quién y para quién. Si no utilicemos la dieta del otro, ¿sí? Es mejor ir al nutriólogo y decirles que usted padece hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, y su alimentación debe estar basada en esto. Siempre recuérdenle al nutriólogo que tienen una cultura alimentaria y que debe tomar en cuenta su cultura para tratar de hacerlos una dieta saludable. ¿Cercana a la vida? Eh, bueno, saludable. Muy bien. Toma, por favor, aparte, saludable. Doctora, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. Regresamos. Recuerden que tenemos ahí cinco libritos, nada más que nos tienen que escribir al 2225-54-6163. Muchas gracias. Es muy divertido.